... ... Pero lo trae cortito, lo trae cortito, no... ...con pista libre de Osomec, saltó el cuarto gris... ...que estamos viendo buena carrera, ahí está, Francis... ...buena carrera, delgaditos en la punta... ...bana... ...quinta carrera... ...en el lugar más... ...hazen algo, no... ...y la piste de las gays... ...en la piste de la piste de balas... ...en la piste de Akira... ...en la piste de la piste de Alain Mug... ...que está bajando... ...y la piste de los pies... ...porque se acostumbró al mes... ...y la piste de la piste... ¡Apláudalo, apláudalo, apláudalo! ¡Apláudalo, apláudalo, apláudalo, apláudalo! ¡Apláudalo, apláudalo, apláudalo, apláudalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!